bueno mi gente estamos aquí de fiesta en digan lo que quieran la casa del rock se está despidiendo este año con mucho rock and roll y en esta oportunidad con un gran compatriota mío chiricano amigo de aquí desde la gente el señor manuel a la humana el bienvenido qué pasa mi hermanazo bueno súper contentísimo estar acá en tu programa y bueno ahí también tengo un par de canciones de médicos roca roleras así que estamos aquí acorde en el programa que en su programa que usted siempre apoya talento nacional esa es la que es manuel estamos muy contentos siempre estamos contentos y siempre digo lo mismo no de que traer tantos artistas aquí porque este año dios nos bendecido aquí con esta oportunidad que hemos tenido en la casa del rock con pasquín y nuestro productor con tony que nos han dado el apoyo este de este pequeño segmento para la vez grande igualmente no porque estamos tratando de sacar hacia adelante lo que es el talento nacional que es lo que se quiere y en esta oportunidad le vas a contar a esta gente en qué anda el señor manuel bueno mi hermanazo súper contentísimo terminando un año llenísimo de muchísimas bendiciones para el programa de televisión también estuvimos haciendo mucho lo que fue presentaciones navideñas y formatos de conciertos para saber todo lo que tiene que el mes de diciembre y ahorita venimos con un proyecto para el mes de enero con nueva como te digo una imagen venimos con nueva producción el show también hace una locura vamos a tratar de de involucrarnos más en algo un poquito más movido más rock and roll más rumba más fiesta más que la gente sabe que esta cosa así ya la gente está acostumbrada a verme cantar sus baladitas y su cosa pero no han visto esa faceta mía de agarrar y prender también una fiesta así que estamos en esa y este año venimos con todo esa es la que es porque siempre hay que darle con un poquito al público de todo no digo en un poquito de balada pero también un poquito rock and roll y en esta oportunidad me estás conversando que ya vienes con un material nuevo inédito obviamente no esta inspiración tuya o de alguien te está apoyando no apoyo full apoyo y bueno una sorpresita para la gente así que que esperenlo nada más venimos con todo mi gente funciones y ponchera y ustedes van a escuchar todas las discotecas segurísimas la parte tuya de la multimedia no donde encuentras tu material donde puedes uno accesar a ver tus vídeos tu trabajo no bueno principalmente ahorita esto es con todo esto de la tecnología el facebook el twitter ahí vamos a dar las direcciones a la gente siempre subo las canciones también para que las escuchen próximamente vamos a hacer un tweet cam también para todos los fanáticos que están en el twitter mi disco se encuentra a venta en todos los lugares aquí en panamá donde venden discos y en internet exacto en internet mira que en internet no lo no le subido prontamente va a estar también en internet y y el vídeo lo pueden ver en youtube el vídeo de hoy que la canción hoy que es la que tiene el vídeo y bueno estamos súper contentísimos esperemos que este año que viene sea un año lleno de muchas bendiciones para todos los músicos panameños y principalmente va todo ese talento que sé que está en su casa también con ganas de de surgir y de crecer en la música yo sé que pueden nada más tienen que forzar muchísimo muchachos y con todo ya este man hizo un momento motivacional aquí en la casa rock excelente manuel manuel pronta presentaciones bueno ahorita vamos a estar en el mes de enero también en algunas ferias al al nivel nacional ahí te vamos a confirmar algunas también lo que es el turno si lo puedo decir es un tour que va a ver al nivel nacional con una entidad que tiene que ver la con la cultura nada más con eso ya lo digo todos un tour que vamos a hacer súper grande con participaciones muy muy chéveres artistas como iván barrio como comando tiburón va a estar también dania maría vergara y la cachamba y un montón de gente ahí así que vamos a estar participando con ellos y ahora que me siento súper súper contentísimo compartir tarima con todos estos grandes artistas pero eso es un evento del gobierno nacional o una empresa privada bueno te digo la verdad vamos a hacer los sorpresistas la gente va a salir una publicidad grande de eso pero vamos a adelantar un poquito ahí para que no digan que yo soy el saber ya está adelantando viene pronto y yo voy a disfrutar mucho el disco que tienes en la mano manuel es bien importante que la gente se entere quien trabajó en el disco quien lo grabó donde lo grabaste como fue el asunto mira este es un disco que consta de ocho temas totalmente inéditos el disco se grabó en contraseña fue producido por mi gran amigo productor el señor ricky ramírez y es un disco que definitivamente marca muchísimo mi carrera ya que abre las puertas al mundo musical ya no tanto como un cantante que estuvo en reality ni nada de eso sino ya como un artista nacional que está luchando por crecer en la música no es un disco que unos temas se mandaron a mezclar en miami con un gran productor llamado gustavo celis que ha trabajado con artistas de la talla de eric clapton de sting de paulina rubio de ricky martin de maná de un montón de gente y tuvimos la oportunidad de mezclar algunos temas con él y bueno súper contentísimos del producto que salió avanzando canciones como hoy muchísimo en las emisoras también todo va a estar bien que fundó que hice con joy montana que ahorita mismo está pegadísimo mi hermanazo joy y bueno estamos ahorita por funcionar un tema que se llama ahí estaré que es una baladita que casualmente la cantamos en lo que fue la teletón 2030 para estrandarla ante la gente así que estamos súper contentísimo con el disco se lo recomiendo y ya se lo pueden comprar en cualquier lugar donde venda un disco ahí tiene que estar estamos los chiricanos tú sabes haciendo media acá con el rock and roll y el reggaetón y en todos lados aquí en panamá y afuera así mismo es mi hermano hay que trabajar hay que trabajar bastante y creo que eso caracteriza a todos los panameños que si nos proponemos algo nos esforzamos logramos lo que queremos eso es así bueno mi gente despidiendo el año el 2011 vamos a comernos el mundo en el 2012 si o que manuel claro que si papá súper contentísimo y bueno esperemos que toda esta gente que siempre está en sintonía del programa pase una excelente navidad por supuesto un próspero año nuevo y muchísimas bendiciones para todos ustedes muy bien le recordamos a todo gente que este segmento llega gracias a rockstar energy y haga maister y deca group donde está tu instrumento musical ya ya tú sabes qué tal amigos soy manuel arauz y estás viendo digan lo que quieran y por supuesto en este tu segmento la casa del rock donde apoyan verdaderamente al talento nacional papá y que viva el rock and roll